No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrán, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo. Mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Que mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, dando apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venir buscando, llorando mi amor, llorando. También olvidar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Hermosa samba y dedicada, así que especial. César, muchísimas gracias, gracias a los que te acompañan, un placer realmente. No, no, muchas gracias a vos, gracias por la invitación y bueno, espero que no sea la última. Por supuesto. Y falta el libro, los chistes para otra vez. Los chistes y el libro. Cuando vos vengas con el libro, nos contás los chistes, así conocemos esa faceta. Y a todos ustedes les cuento que llegamos al final del programa. Espero que lo hayan podido disfrutar. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de artiparte.com.ar Quiero agradecer a las casas que siempre me acompañan. Arroyo Arti por los zapatos. ¡Ana!